Las dos economías circulares, la de Ecopetrol y la del aeropuerto Aldorado, siendo capaces de producir un material de altísimas especificaciones técnicas y de intenso uso. De lo que vamos a hablar enseguida es de un pavimento, tomó 125 mil bolsas plásticas y las incorporó en el proceso de producción de ese asfalto. Entonces estamos muy complacidos en este esfuerzo conjunto, porque logramos aportar las bolsas plásticas, sumarlas a una tecnología existente. Es un momento de muchísima satisfacción, yo diría de orgullo, porque estamos inaugurando algo que es pionero para el país, donde estamos dando el ejemplo de que ser sostenibles es posible.